Bienvenidos. Soy J. Robert Oppenheimer, a menudo referido como el padre de la bomba atómica debido a mi papel como director científico del Proyecto Manhattan. A pesar de que mis intenciones eran buenas, fui causante de la muerte de miles de personas y, muy posiblemente, de la destrucción del mundo ya que yo mismo me considero la muerte. Mi viaje concluyó en el año 1967, cuando mi corazón me falló. Pero no antes de hacer algunas de las contribuciones científicas más significativas para la humanidad. No olvides suscribirte y darle al like. Mi historia comienza el 22 de abril de 1898, en el vibrante corazón de la ciudad de Nueva York. Crecí en un hogar lleno de cultura y comodidades, siendo parte de una acaudalada familia judía secular. Este entorno fue un terreno fértil para mi intelecto y mi pasión por el conocimiento germinó a una edad muy temprana. ¿Sabías que a los nueve años ya estaba embelezado por los minerales? Esta atracción por el fascinante mundo de los minerales me abrió la puerta a las maravillas de la ciencia. Mi hambre insaciable de conocimiento me llevó a las aulas de la prestigiosa Universidad de Harvard, donde completé un grado en química en un tiempo récord. Este logro es testimonio de mi incansable dedicación y mi ferviente pasión por la ciencia. Con la llama del conocimiento ardiendo intensamente en mi interior, me embarqué en un viaje al otro lado del Atlántico para continuar mis estudios en Europa. En este continente, tuve la fortuna de trabajar codo a codo con algunos de los físicos más renombrados de la época. Esta experiencia invaluable profundizó y enriqueció mi comprensión de la enigmática teoría cuántica. A mi regreso a los Estados Unidos, acepté una posición en la Universidad de California, Berkeley. Fue en este lugar donde mi investigación pionera en física nuclear comenzó a brillar, atrayendo la atención de la comunidad científica. Sin embargo, lo que no sabía en ese momento era que el mayor hito de mi carrera estaba a punto de llegar. Durante el oscuro periodo de la Segunda Guerra Mundial, se me encomendó una tarea de suma importancia. Fui seleccionado para liderar un proyecto ultrasecreto que posteriormente se conocería como el Proyecto Manhattan. Nuestro desafío era monumental, desarrollar una bomba atómica antes que los nazis. Aunque luchaba con las implicaciones éticas de nuestro trabajo, estaba convencido de que nuestras acciones estaban motivadas por la necesidad de proteger a nuestra nación y, en última instancia, al mundo entero. Logramos nuestro objetivo, pero el costo humano y moral fue mucho mayor de lo que cualquiera de nosotros había anticipado. La devastación causada por las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki me sumergió en un estado de profunda reflexión y remordimiento. De hecho, mi famosa cita del Bhagavad Gita, me he convertido en la muerte, la destructora de mundos, captura la inmensidad de la carga que sentía. Mi abierta oposición a la carrera armamentística durante la Guerra Fría me puso en la mira de las sospechas. Fui injustamente tachado de comunista, lo que puso un abrupto fin a mi carrera. A pesar de estos desafíos y controversias, mis contribuciones a la física y mi firme postura en contra de la proliferación nuclear han dejado una huella indeleble en la historia. El 18 de febrero de 1967, mi viaje llegó a su fin debido a un fallo cardíaco. Mi vida estuvo llena de contradicciones y lucha constante entre la ética y la ciencia. Sin embargo, mi esperanza más profunda es ser recordado por mi amor incondicional a la verdad y mi incansable anhelo de un mundo más pacífico. Te agradezco por invertir tu tiempo en este video. Si te ha gustado y estás interesado en aprender más sobre las figuras fascinantes de la historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campana para recibir notificaciones de futuros videos. Nos vemos en el próximo.